Muy buenas en youtube, hoy vamos a un nuevo video de Starpeed y continuamos la aventura. Estamos en Aquila, en el sistema Cheyenne con Sam Kou, a ver si resolvemos el tema de su padre y de su hija Cora. Vale, en esta ocasión, sí que pasa que la misión no se me ha activado. Luego con Sam. Vale, tenemos que marcar un puntito, ahora sí. Vale. Bueno, pues ahora llevamos ganzúas, ahora tenemos que tener ningún problema. A ver, en Cheyenne, yo la verdad es que no me apetece ni esta tampoco. En Marte mucho menos, ¿no? Mentidón, ¿eh? Tan lejos estaba la casa de este hombre. La mochila ha cambiado mucho, ¿no? No, tío, no, no, ¿quién me está marcando ahí? ¿Quién me está marcando ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabéis qué creo que ha pasado? Tengo otro punto aquí Creo que el tema de los mapas Como fue Cor a hablar con el abuelo Y se quedó pillada Yo creo que ha vendado como... Toma, esto es para ti Veo que tus padres te han educado bien Lo vi en nuestra última incursión planetaria Es parte del servicio Tengo que coger cosas igualmente Estaré atento Si vienes a verme de vez en cuando A lo mejor encuentro más Tengo nada Plata Claro, es la misión de... De Sam Nido vacío Viaja hasta nido vacío Aún no he descubierto este lugar Habla con Akira Wolf Habla con Marco Janssen Emma Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Habla con Davis Wilson Vamos a acercarnos Habla con nosotros No he descubierto este lugar Tenemos que caouts a través de la Biblia Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Bien, vamos escaneando cosas de estos de vosotros, tenemos un 34% de sondeo. No, 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 no. Bueno, la verdad es que este planeta no tiene ningún problema, el problema es la ciudad, que es un poco, no sé, pero el planeta es como la Tierra, prácticamente. No, 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 no. Este es duro, el bicho este. ¿Qué mierda de planeta tú? No te imaginas vivir aquí, menudos músculos se te quedarían. No, ya no me gusta este planeta. No, ya no. Oh, 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 oh. ¿Qué mierda? Eh, ¿qué me está dando, tío? ¡Suscríbete! ¡Vamos a bloquear una adrenalina! ¡Lo veo todo morroso! ¡Tengo la cabeza mal! ¿Dónde te has tirado, Humper? ¡La formación mochilera! Si, si, pero no subo. ¡Hombre eso ya! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Ay, cara! ¿Dónde ha asado? Está bien, tío. Está caída de bala, mira esto. No habrás que comprar ya nada de esta reta. No me voy a encontrar. No es para caer. No es para caer. No es para caer. Wow, me lo tomo por aquí en el botiquín y y ¡Vamos! y a salud, te funden rápido me acabo de recuperar y estoy muriendo ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chilo, no me metí Todo tuyo Llave de la cueva ropa de bar espacial que no se habían rodeado entonces nivel experto no no estás ¡Suscríbete! ¡Ena muere! ¡Esta es el arte, patto! ¿Ya lo has hecho antes o no? Ah, sí, por supuesto no. Un arma para romper ahí. No hay nada. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Tranquilo está. Hay que salir de aquí Y sabéis que me pierdo Seguro que le gusta Muchos contrabandistas están pasando por una mala racha Creo que ya hemos llegado suficientemente lejos No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila Al menos sin haber tenido una charla Tú debes de ser show Bueno, estoy tan decepcionada Sunco en persona y me lo encuentro deambulando por la frontera Con la morralla de constelación Eso sí, habéis esquivado a mi gente A la que pago bien, todo hay que decirlo Habéis cogido algo de esa extraña cueva Seguramente sea lo que ahuyentaba a los Asta Así que he perdido un escondite Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena Vuestras vidas O vuestros créditos Unas u otros, en realidad Eh, un momento No, no puedo usar los objetos Para dar 4.000 créditos, toma tu dinero y dejados marchar Nosotros no nos dejamos con los criminales Si nos dejáis irnos no le diremos alturez dónde estáis, ya burlamos a toda la tripulación una vez y nos explantáis. ¿Y qué? Por la mañana ya nos habremos ido. Tenemos lo que queríamos y si nos dejas a Marcelo nos volvemos a ver el pelo. Dices que limite mis pérdidas. Venga, largaos de aquí antes de que cambie de opinión. Si os vuelvo a ver, os mato. Todo esto es culpa tuya, ya nos puedes echar una mano. ¿Cómo? Mata a los Asta. ¿Quién son los Asta? ¿Qué hacemos? ¿Nos ayudamos o no? Más de que pinta a Dinosasta. Ah, vale, me pinchan esto. ¡No salve con vida! ¡No se ven igual, me caía fatal! ¿Te crees que eso duele? ¡Mierda! No sé qué mala banda ahora es. ¡Bicho, bicho, 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 bicho! Lo malo es que si disparan a ellos, me matan mucho este. Un poco charraco, ¿eh? No se lo venían de que la chica, a la tía esta. Chau, los bichos. No, tío, creo. A ver. Qué tiran algo, tío. No sé qué tiran a esos bichos. Punto alto, tío. No subo, mierda. ¡Tuve, tío! ¡No te saqueo! ¡Rápido! Pues sube, aquí. ¡Sube, tío! ¡Sube! ¡Vaya, mierda! ¡Esa tú puedes! ¡Esta es mi parte! ¡Vamos a los cabercicola, pues! ¡Vamos a los cabercicola, pues! ¡Ugh! Mi colega y yo vamos a enseñarte modales. La gravedad es una mierda, que nadie te diga lo contrario. Vamos a la frontera. No sé de qué se que pasa aún. Estamos en términos, lo que me parece una victoria. Volvamos a la logia. Volvamos, volvamos. Despegue autorizado. ¡Vamos! ¡Vamos! Inserción orbital completada. Ya nos podemos mover. ¡Vamos! 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 Y como suele surgir la pregunta, mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo, no es negociable. Si yo voy, hay que contar con Cora también. Ne goteza. Hasta otra, ya sabes dónde encontrarnos Si tienes un momento, quiero que hablemos de algo Vale, hasta la nota Nivel 10 Vamos a habilidades Ahora pues necesitar propulsores de naves Avanzadas de acumular dos intentos automáticos Estoy apuntado con la nave Eh, cerraduras Voy a salvar con este Debo reconocer que me ha sorprendido Y vamos a decir la sala que venga con nosotros Oh ¿Qué? Estoy listo para salir Vamos Al sistema estelar de bola y pues Admito que estoy emocionado Viaja Neon Y sala Vamos vasco Espero que las dé a su servicio, comandante Comandante, me dirigiré a mi puesto asignado Así que la tripulación de otros lugares En la nave de Terra Vasco Vale, voy con este Vale, voy con este Me ha cerrado las puertas en la cara Vamos a ver Vamos a ver Bueno, Neon Podré comprar cositas, ¿no? ¿Puedo dejar directamente las puertas en la cara ¿Puedo dejar directamente las puertas en la cara? No, no me deja Qué ganas de ver a Tony al salir Trabajo Vale, vamos, no, no Ya no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Ya no me quito el traje hasta una hora. Ojo. Déjate de tonterías. Los detectores han encontrado la odora que llevas desde que has entrado. Venga, levántate del espacio. Si intentas oír, abrimos. Qué onda, chaval. Oye, bala, seguro. ¡Bragón! Habla con misión en la cárcel. Te daré un consejito. No sigas sus pasos. Me va haciendo el turno, ¿no? Los alberarán su apariencia física de forma rápida e indolorable. ¿Eh? Mi madre quería que estudiara medicina. ¿Curar gente? Las madres. Llegadito, ¿eh? Cuartel general de Strupp. Eh... Cuartel general de Strupp. Señor Stroud, no sabíamos cuándo iba a venir. No pasa nada. Solo necesito hablar brevemente con mi social. ¿Ha venido hoy? Sí, deje que le anuncie, señor. Ah, ¿ya está? Ah, de acuerdo. Pensé que teníamos que esperar aquí todavía. Walter Isa ¿Continuamos donde lo dejamos? El mercado de los cruceros de lujo se sale de nuestras competencias centrales Invertir en eso es un error No, estoy aquí por... Un momento ¿Un error? Nuestros diseñadores de naves son los mejores de los sistemas colonizados Diseñan transportes personales y naves militares, Walter Alojamiento a gran escala y hospitalidad son algo totalmente distinto Ay, perdón Mírame, aquí discutiendo con mi socio Y tú ahí de pie Isa Eklund La Eklund después del guión en el glorioso nombre de nuestra empresa ¿Es la mejor de Walter? Codirectora ejecutiva, heredera de la fortuna Eklund Y ya más abajo, su mujer, sí No sabía que nuestro matrimonio tuviera tan poca prioridad Bueno, sube en la lista en ciertas ocasiones Ay, eres un encanto Walter, ¿dónde has encontrado a esta joya? Estoy celosa Es colega de Constelación Oh, sí Los valientes exploradores con los que mi socio está tan emocionado Tendrías que oírle soltando ese discurso No hace falta sacar eso a relucir Se me acelera el pulso cuando lo hace Lo digo de verdad Vaya pasión Si hablase así de a la Junta No tendría que aplacarles tan a menudo Me cae bien hasta ti Sí ¿Por qué estás aquí, Walter? Aún falta para la reunión de la Junta Y también falta para nuestras vacaciones Es por los fondos discrecionales, Issa Lo necesito todo No tendrá esto nada que ver con la reunión que has preparado en el Astro Todo para el artefacto ¿Verdad? Yo no he dicho eso ¿Has vuelto a poner a un agente a hackear mis archivos? Pues como tú hiciste con los míos Dime, ¿es posible que a base de desconfianza mutua podamos llegar a un punto equivalente a la confianza mutua? ¿Qué es la reunión en el Astrolaunch? Un lugar notablemente inseguro para una reunión clandestina Ahí está la cosa Es territorio neutral A campo abierto Sin ninguna ventaja Me tienes que dejar ayudar Hace ya mucho Ya me he encargado de todo Investigar un poco al vendedor Ver cuál es su motivación Después, un registro preliminar del Astrolaunch para encontrar fallos de seguridad Te da ventaja si todo se tuerce Sobornar algunos matones Cambiar los códigos de las puertas Sí, exacto Pues me voy a hacer todo el trabajo y vosotros os quedéis aquí No quiero ser egoísta pero quiero pasar tiempo con mi marido De todos modos hay que encargarse de las autorizaciones de los fondos James Newell es el traficante que conoce al vendedor Nos ayudará a averiguar más cosas sobre él Y el Astrolaunch no es difícil de encontrar Toma, déjame darte al menos unos fondos para gastos ya que no te voy a acompañar Quedamos aquí Estaré presente en la negociación No te dejaré a solas con los tiburones de neón Te lo prometo Mi cri de razón de mierda Sección Pero mi crédito no está nada No es nada La restaurant lunch es aquí, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos a cambiar, ¿no? Lo tengo que quitar el traje Vamos Voy a ir al traje espacial ahí a la discoteca, ¿eh? ¡Hora de divertirse! ¡Tócate! ¡Pásalo bien! ¿Has probado la aurora? ¡No te arrepentirás! Tengo tu mano ¡Toma ya! ¡Esto es increíble! ¡Hola! No eres de por aquí, ¿verdad? Soy Boone Morgan y tu nuevo mejor amigo en Neon Tanto si has venido a beber como si estás aquí por la música Tengo lo que necesitas Pero si lo que quieres es algo un poco más estimulante Tenemos un montón de aurora a la venta No, 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 no No, 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 no Vamos a ponerle un precio al placer Me interesa bastante la compra de Donati Sí Excelente elección La Suite Sky ofrece un lujo y una sofisticación sin parangón en todos los sistemas colonizados Y como vivirás en la misma torre del Astral Lounge Tendrás todos sus placeres y opulencia a un par de pisos de distancia 235.000 créditos El Astral Lounge es uno de los lugares más protegidos de Neon La seguridad ha sido escogida por los mejores funcionarios de la ciudad Tengo que controlar las puertas para evitar que alguien escape Entonces diría que le interesa el paquete VIP del Astral Lounge Por una tarifa razonable, nuestra seguridad será la suya Nos esforzamos por fijar una tarifa más que razonable Cuatro puntos de tres turnos Trabaja usted para Stroud Eklund? Quizá podamos arreglar algo Por una tarifa menor me pasaré por el Astral Lounge siempre que pueda Lo siento Pero las promesas son mala divisa También habría que pagar a la seguridad de Neon Todos tenemos facturas pendientes Me temo que no puedo ceder en el precio El paquete VIP no es para cualquiera Vale, hasta luego Excelente Espero que su reunión tenga lugar sin contratiempos Vale Espero volverte a ver Buenas Buenas Hey, buenas Este sitio es una locura La última copa Era más fuerte de lo que pensaba Eso dijiste hace dos copas Tal vez deberías bajar el ritmo Sí Puede que ya vaya siendo hora de pasar el ángel Bájate Hay que tragarse ¡Viva! 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 avanzaremos aquí en la ciudad de neón a ver si podemos comprar ese artefacto y continuar la historia espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo